Y vamos en este nuevo capítulo contra el Blacklist número 13, este se llama Big y tiene un Toyota Supra si no estoy mal. Bueno, el reto son dos sprints, vamos a usar nuestro Fiat Punto. ¿Saben qué me he detallado del juego? Que el enemigo tiene la misma velocidad punta que nuestro vehículo prácticamente. Oh, aquí está la policía. No es dorado, es un Toyota Supra azul. Un bonito carro que sí se ve por estos lados. No muy frecuente, habré visto unos tres en mi vida, pero los he visto personalmente. Qué bien parquea el tal Big. Bueno, ojalá no me he retirado. Igual el Fiat no está tampoco en mala condición. Y yo ya ando un poco más diestro en la conducción, ¿no? Los primeros capítulos estaban como mal. Bueno, aunque ya estoy quedando mal de entrada. Creo que me quedó un poste atrás por coger. Bueno, vamos tranquilos, vamos relajados. Vamos hasta ahora con un 13%. Apenas el 16%, avanza rápido y pues nada, vamos tranquilos. Concentrados, eso sí. Evitar cometer errores. Que no me suene el celular, que no lleguen clientes porque eso retrasaría la carrera. Y una vez si lo pausamos y volvemos a retomar, no es lo mismo. Ya habremos perdido como el ritmo, ¿no? A ver, a ver... Estuve corriendo las pruebas para poder competir con Big contra el número 13 de la Blacklist. Me tocó hacerlas con el carro del número 14 de la Blacklist. Porque mi Fiat no dio la talla. Su velocidad punta no alcanzaba para mantenerlo. Digamos, hay pruebas de peajes o de casetas que uno tiene que pasarlas en determinado tiempo. Y no pude pasarlas, la verdad. ¡Uy! ¡Oh, por favor! ¿Qué fue eso? ¡Qué extraño! ¡Uy! Algo extraño pasó. Creo que me va a tocar escanear el equipo. Pero bueno, lo de que el carro se volcara, eso sí es... Es otra cosa, eso sí es bastante extraño. Bien, volvemos de nuevo entonces y... Aceleramos a fondo, aceleramos a punto. Eso es, eso es, eso es. ¡Oh! Esquivando. 60%. 64%. No, este man es muy sencillo de ganar, muy fácil de ganarle. No, qué poca velocidad punta tenía este man. Muy poca, porque yo le gano con un carro que está sin arreglar. Aunque creo que las prestaciones reales del Toyota Supra superan por mucho. Y con creces las del Fiat. Bien, 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 bien. Yo creo que ya gané. Hubo mayor dificultad y eso que yo me volqué, me arrastré, me di contra un lado, contra el otro. Así que acabemos con una buena aceleración. Aunque el nitro que tengo es la versión más económica, ¿no? Si pueden notar, él no dura mucho. Casi nada. Como que se puso las pilas el man este porque me está pisando los talones. Y ganamos. Con todo y el pronóstico en contra, ganamos. ¡Uno! Y acelera, arranque perfecto, sí señores. Y no solo arranque perfecto, sino nitro a fondo. Sí señores, el Fiat punto tiene lo suyo y va punteando la carrera. Y como es la quinta vez que hago este mapa, porque el tal Vic tiene una aceleración tremenda al final. Pues entonces, quiero dejarlo tirado antes de llegar a ese último tramo. Aunque es un poco difícil, porque cuando uno acelera y entre mejor piloto sea, pues... Creo que la máquina se configura para que también mejore sus habilidades y su velocidad punta. Esperen que llegó mi querida novia, pero ni modo, tengo que seguir con el video. Hola amor. Entonces, vamos al 25%. No será mucho, es la quinta carrera como les decía. Y si la embarro, pues ya me va a dar mucha piedra y terminaría haciendo el video más tarde o mañana. Pero esperen, a ver, viene la otra curva cerrada. A mí lo que me ha miedo es el final. Al final es que... ¡Uy! Un poco de nitro al salir de esa curva ayuda mucho a estabilizar, ¿no? Listo. Aquí creo que se acaba... No, todavía nos queda el último tramo de curvas cerradas. Bueno, aunque no era tan cerrada, pero más vale prevenir, ¿no? Listo. Este bike lo que tiene es que al final en las rectas largas el Toyota Supra debe tener mucha más potencia. Y la velocidad punta me lleva por mucho. Esto también es un carro más pesado. Es un carro que no puede hacer lo que hace aquí el Fiat. Que coge esas curvas bien pegadas casi sin soltar el acelerador. ¡Uy! ¿Qué pasó? Creo que va a tener que escanear el computador. Eso no es normal. Casi pierdo la carrera por eso. Sí, me voy contra el árbol por eso. Entonces, mire, una vez salgamos de esa curva, eso es nitro a fondo. Porque si ven, ya está bien pegado. Y me ha ganado es porque al final de esa curva él acelera a tope. Y tiene mucha mejor... ¿Sí ven? Yo aquí tomo un desvío a la derecha. Y nitro a fondo. A ver si tengo alguna oportunidad de ganarle. Tumbando árboles no me va muy bien, pero... Y nitro a fondo aquí también. Vamos a ver qué tan cerca viene. No, ya lo dejé. ¡Por fin! Bueno amigos de YouTube, nos vemos en el siguiente capítulo contra el Blacklist número 12. ¡Ah no, mentira! Espere, miremos si sacamos la tarjeta rosada. Acuérdense que si sacamos la tarjeta rosada me ganó el carro de... De... De Vic. Del Blacklist número 14. Entonces, ¿una, dos o tres? ¿Cuál escogemos? Di un número del uno al tres. La dos. Recompensa extra, 10 mil dólares adicionales. No caen mal, pero necesito otra. ¿Cuál? La uno o la tres. La uno. Vamos por la uno. Tarjeta rosa, perfecto. Mi novia siempre me ha traído buena suerte y me he ganado el carro de este man. Entonces, ahora sí, nos vemos en la próxima contra el Blacklist número 12. Esta chicuela. Creo que ya tiene un Mazda MX-5. Unos rojos y mal no recuerdo. Pero bueno, lo veremos en el próximo capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Vamos! ¡Vamos!